El exjugador de Millonarios, Rafael Roballo, arregló su regreso a las canchas para jugar con Patriotas de Boyacá. Durante los seis meses sabáticos que vivió, Roballo tuvo la oportunidad de incrementar su espiritualidad. Su vida siempre ha estado ligada al fútbol como hincha y jugador de Millonarios, pero decidió parar y hacer un receso en su carrera hasta ahora que regresó. Es un tema espiritual, un tema de Dios, tenía que dar un paso al costado en el momento que lo di. Decidió no jugar el primer semestre de este año por acercarse a Dios. Me he acercado mucho más a la palabra de Dios, a la Biblia, a la iglesia. Después de seis meses sin jugar profesionalmente, el equipo Patriotas de Boyacá lo contrató como su gran refuerzo. Estos seis meses tampoco me quedé parado, seguí entrenando y llego a acoplarme, a adaptarme a lo que el cuerpo técnico necesita de mí en el equipo. Su misión es contribuir con su experiencia del grupo en todos los aspectos, incluido el partido de la Copa Sudamericana ante Corinthians de Brasil. Estamos listos, vamos a trabajar estos días fuerte para que sea el cuerpo técnico quien decida. Sin embargo, no descarta volver a la institución embajadora en un futuro. Mi casa siempre ha sido azul, llevo más de 10 años en Millonarios, digamos, como jugador y como hincha. Entonces, lo de Patriotas es una bendición que Dios me pone en el camino. Rafael Roballo con 33 años se prepara para el partido de este miércoles en Tunja.